Una parte de un artículo que has publicado, que dice una nota del exfiscal José María Mena Álvarez a Margarita Robles. Supuestamente José María Mena sería el jefe de esta banda. Le dice, amiga y compañera, un favor, en los vídeos del cabronazo de Royuela aparecen lo que llaman las fosas de Mequinenza. Si no las has visto, míralo. Es muy cabrón, lo ha denunciado ante la Guardia Civil. Aunque no tengas nada que ver en esto, ni te afecte personalmente, comprenderás que si caemos, nosotros también caes tú. Que me interesa entonces, está claro, que la Guardia Civil no mueve un dedo, que no investiga absolutamente nada. Y tú eres la única que puedes dar esa orden o hablar con quien tengas que hablar, no sé, y apela a la inverisimilitud de la historia a que es absurdo emplear recursos que suponen una millonada en algo que es un puro bulo. No sé, argumentos tienes de sobra. Como siempre, confío plenamente en ti. Dime algo. Esto es lo que dice Mena a Margarita Robles sobre las famosas fosas de Mequinenza. A partir de aquí es, yo no sé si hay una reacción, es cuando se aprueba el famoso proyecto de rehabilitar esas 38 hectáreas y es a partir de ahí donde se cogen 6 millones de los fondos europeos para supuestamente tapar todo. Efectivamente. Y es que, es que, si, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho, te escucho. Te escucho, te escucho. No, perdón. Se creía que... No, efectivamente. Ahí se empieza a tapar todo. Resulta que en esas supuestas forzas estarían los supuestos colaboradores, parte de los supuestos colaboradores que Mena fue eliminando, que Mena supuestamente fue eliminando en su momento y nos encontramos ya con la denuncia de ACODAB y con esa denuncia que hubo ante la Guardia Civil y que de un momento, desde luego, nosotros no sabemos y me parece que los Royuela y ACODAB tampoco están seguros de ellos, de momento no ha pasado absolutamente nada. Es decir, en teoría, si esos papeles, si esos escritos que estás leyendo son reales, esto, Margarita Robles, presuntamente habría cumplido con las órdenes que le habría marcado Mena. Y el propio gobierno, ojo. Sí, porque en otra nota, supuestamente, que le han cazado al exfiscal José María Mena, en un escrito que le manda Margarita Robles, dice, Amiga y compañera, asunto mequinenza, lo sabía, sabía perfectamente que podría confirmar plenamente en ti. Tras tu carta, estoy convencido de que la Guardia Civil no moverá un dedo. Tampoco sé si la persona que se ha encargado de parar el tema ha tenido que adquirir ciertos compromisos. Por si acaso, en el sobre, en billetes de 500, van 200.000 euros. Espero que, si existen esos compromisos, sea suficiente. La verdad que, si estas notas que ha sacado a la luz el señor Rubio, la son verdad, lo dicen explícitamente. O sea, le manda una nota, oye, ahora salgo con las fosas, se prepara un macroproyecto, ya se ha hecho un macroproyecto, parece que todo se va a topar, y le da las gracias, y supuestamente un soborno de 200.000 euros. Pero fíjate, y todo eso sin haberse lo pedido, es decir, da 200.000 euros como tú le das una propina de un euro o dos euros, yo qué sé, a cualquiera, al camarero del bar o a quien sea, o sea, quiero decir, esto es una locura absoluta, y volvemos a lo de siempre, a lo que repetimos en todos los programas, que se investigue, pero que se investigue, porque si es falso, si esto fuera falso, quien verdaderamente tendría problemas muy serios con la justicia sería la familia de Royuela. Entonces, si se investiga, pero se investiga en condiciones y se probara que esto no es real, pues ya está, pues habría que tomar la decisión oportuna con respecto a la familia de Royuela y ser denunciada y que dieran explicaciones de todo y que se hablara de todo, que saliera todo a la luz, pero de momento hay como un silencio, una especie de silencio extraño, como de te hablo y no te escucho, casi de niños, yo te hablo y tú no te escucho, y tú no me escuchas, como si estuviéramos enfadados. La gente que nos esté escuchando ahora mismo, pues voy a leerle ya la última nota que usted pone en su escrito, digamos en su noticia. Dice, nota del exfiscal José María Mena Álvarez a Margarita Robles. A la atención de Margarita Robles, amiga y compañera, asunto, video, Royuela, Almacellas. El mismo favor con el de Mezquinenza. Como no me dijiste nada sobre la compensación económica, interpreto que la utilizaste. Aquí tienes otro sobre de 200.000 OEOS. Bueno, la verdad que esto es rentable, pertenecer a esta supuesta metamafia. Si cada vez que hace una gestión le dan 200.000 euros, pues no me extraña que tenga esa fortuna en paraísos fiscales, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Casi 6 millones que por lo que estaría denunciada nos parecen hasta pocos. O sea, me parece que la cosa va más. Lógicamente está denunciada por lo que presuntamente se ha visto y otra cosa sería lo que no se hubiera visto. En fin, que es lo de siempre. Es una auténtica locura y que hay que investigar y ya está. Porque si no, si esto no se investiga, ¿qué podemos esperar por parte de la sociedad? Los españoles, ¿qué podemos esperar? Ya todo lo demás que podemos esperar nos tiene que generar una terrible desconfianza. Ver más allá de lo que nos pudiera parecer antes de conocer noticias como estas. Nos vemos.